hola un saludo a todos aquí estamos de nuevo con zona retro en esta ocasión tocaba sega cd después de megadrive pues toca ver tres juegos de sega cd y nada vamos a ver lo que encontramos el primero de ellos que voy a mostrar es afterburner 3 versión cd y nada vamos a ver cómo está el jueguecito en cuestión he puesto los frames porque siempre me gusta dejarlo con un buen piloto es holy terror con ti debería ser inestable de momento nada especial con respecto a una versión de megadrive normal y nada venga vamos a ver afterburner 3 press start 6 button pad mira me ha detectado el botón la música típica versión cd dificultad normal a x vulcan ni idea abc abc afterburner vale bueno supongo que no tendremos muchos problemas vamos a intentar familiarizar un poco bueno bueno aquí tenemos el mando no como no te como tenemos un mando de play por lo tenemos diferente los botones en teoría estos son de estos misiles y hacer varne y esto sería que no sabéis cuál es la que tengo puesta pero bueno 3, 2, 1, ¡Vamos! bueno un poco de tipo modo 7 pero en SEGA Está cargando, está moviendo el pilótico, ahí está. Vale, láser burner. Vale, si se ve fuera, no puede ser nada. Solo no puede ser nada. ¡Hombre! ¡No está mal! Tenemos misiles infinitos, ¿no? Como siempre ¡Uh! ¡Que media, que media! ¡Sobre! ¡Uy! ¡De la cabina! ¡Sí! ¡No estás! ¡De meterme en! ¡¿Estás listos para que vayas a la casa?! ¡Estás listos para que vayas a la casa! ¡Para que para que la gente se enrede! ¡Ey, no! ¡Estoy en la casa, por favor! ¡Que enemigo está listos para que vivas! ¡Ey, no! ¡No! ¡No! ¡Espere! ¡Azerbanner! ¡Vale! ¡Ya vamos! ¡Ah! ¡Está bien eso, de que... ¡Uff! ¡Uno! ¡Que en primera persona, no me aclaro! No lo puedo cargarme eso, la música guapa es eso sí, pero voy a hacerlo, uuuh ¡No! ¡No! No, es que voy de cara honra! vasoupeo! ¿Listo? ¿También no atacan cosas del suelo? Mira, me han pegado un balazo. Como si uno fuese bastante con... ¡Bua! ¡No me entero de nada! Pero la música era del... ah, del juego este de coche, es el Sonic All Star Transformer o algo así. Creo que había una del Afterburner en la pantalla y salía esa musiquita. Que es la más típica de Afterburner. ¡Bua! ¡Bua! ¡Y si! ¡Me lo has dejado pulsar relative! ¡Bua! 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 pero es que no te aclararás de nada no 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 me da pero es que no puedo uuuu que me da que me da after runner je me gusta eso no? uuu no me da hay que por mucho que gire no esto quiere continuar infinitos no? mejor porque si no uuu uuu aja que me da que me da buaa los ¿Se verá más con los misiles aquí o con otra cosa? Estoy a punto de morir. ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Es que no duro nada! ¡Alредo! ¡Algunao! 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 ¡No, no se lo han hecho! ¡Cyretos consbrando! ¡Oballos! ¡Quiero bailar! ¡Esto es el último de los que se ven! ¡Donos! ¡Estoy listo! ¡Exacto! ¡De nada! ¡Estoy listo! ¡Se suele limpiar! ¡Esto es el último de los que nos lo gustan! ¡Siri! ¡Esto es el último de los que nos dan que nos están en cuenta! ¡Siri! Pues nada, esto ha sido Afterburner 3 de la Sega CD. Espero que os haya gustado esta pequeña demostración del juego para que recordáis como era este juego en la versión Sega CD. Así que nada, nos vemos. Uy, pero era diferente. ¿Eh? ¿A ver si sale una demo? No. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Si habéis like, favoritos, sugerencias, comentarios, todo lo que queráis. Y tenéis el canal y los comentarios de este vídeo y de lo siguiente. Así que nada, hasta el siguiente vídeo.